Siendo bien transparente voy a explicar mi experiencia en el reto Lambo del Ferro Valenzuela al cual subí video hace aproximadamente dos semanas aquí voy a estar contestando las preguntas que hicieron en este canal y comentando mi experiencia, ¿no? Pues como comentan aquí, esperamos nos cuentes cómo te fue, ok Dice aquí, yo intenté en el Instagram donde regalaba dinero por siempre opinía que ganaba gente que ni siquiera comentaba, no sé a qué se refiere me imagino que es el otro canal que es el FreePix del Ferro Valenzuela al cual también aquí pues sí he visto que hay ganancias, sí hay buenas jugadas pero también lo que he visto que le da mucha publicidad a sus otros programas que tiene pues para obviamente está dando publicidad, está bien pero sí hay muchos comentarios respecto a eso Ok, otras preguntas Una de las preguntas que me hicieron, ¿cuánto tiempo tomó en que te agregaran al grupo? Yo cuando mandé la información tardaron aproximadamente cuatro días, ¿no? a este bot fue el que le mandé la información de mi pago y todo no lo voy a dar para arriba porque ahí viene el link del otro canal entonces ya mandé la información y aproximadamente en cuatro días me agregaron y ya Algo que no me gustó también de este canal o sea, de las apuestas del Reto Lambo es que dijeron, vamos a empezar, como les digo me agregaron el septiembre 20 que era un miércoles, creo vamos a ver el calendario así rápido el 20 sí, fue un miércoles y dijeron, vamos a empezar el próximo martes, ok pero no, al día siguiente, el jueves, ya empezaron y empezaron con las apuestas sin informarnos cuánto de nuestro banco íbamos a apostar solamente lanzaron apuestas y pues no hubo como que información de cuánto iba a durar el reto y más que nada cuánto de nuestro banco íbamos a apostar, ¿no? Recomendaban que empezaras con 300 o más entonces no había como que una información respecto al banco está bien, al final del día ha habido una ganancia o sea, un 69% aproximadamente en solo cinco días de jugadas lo cual está bien, que es el en sí es el ¿cómo se dice? es la meta, pues ganar dinero en esto pero pues falta ahí información no han compartido nada de jugadas hace cinco días entonces, pues también ahí no hay información respecto a eso pues no comentan, ¿eh? ¿sabes qué? vamos a dejar de compartir espéranos unos dos días no ha habido nada de eso pues igual, ha habido ganancias pero solamente estoy contando mi experiencia que yo he tenido, ¿ok? lo que también he pensado bueno, ahorita se los voy a explicar al final eso, ¿no? vamos a ir al video otra vez ya se te agregó el grupo en cuánto tiempo te metieron en el grupo todo el mundo preguntaba lo mismo que si ya te metieron porque si tardaban cuatro días entonces, en sí la respuesta para todos esos comentarios es de que ya me agregaron me agregaron en cuatro días básicamente después de que mandé la información al bot, ¿ok? antes de seguir les quiero recomendar esta página que se llama freebitco.in en el cual ustedes pueden generar Bitcoin cada hora solamente con llegar y hacer click también hay diferentes paquetes premium los cuales pueden ver en los videos de YouTube de otras personas está interesante el cual puedes generar Bitcoin gratis para registrarte usa el link que está aquí abajo con mi link de referido al cual tú vas a poder generar un beneficio extra al entrar y seguimos algo que les quería comentar esto, la neta pues ya no sé qué tan real sea, ¿no? como les digo hace falta información hay pérdida de información que no nos actualizan lo cual, pues no podemos en sí estar reclamando ¿por qué? porque no nos están cobrando nada o sea, no están cobrando ningún costo por entrar a este reto solamente nos están pidiendo un requisito el cual era meter 300 pesos a la página al casino no, como les digo no podemos reclamar porque no nos están cobrando lo que pienso aquí también que a lo mejor el casino hizo una colaboración con Alfredo puede ser de que el casino les dijo ¿sabes qué? tráeme a las personas que puedas traerme que depositen mínimo 300 pesos y por cada persona te doy yo 100 pesos o 50 pesos no sé es solamente una especulación que no tienen no es nada real pues solamente es lo que yo estoy pensando si fue así supongamos que hay 3.000 personas en el grupo ahorita son 3.224 supongamos que 3.000 hicieron bien las cosas y los otros 224 pues se les fueron a los del bot a las personas que manejan ahí y los agregaron supongamos que son 3.000 personas las que hicieron el depósito de 300 pesos en el casino ok el winpot supongamos que le dan 100 pesos por cada persona estamos hablando que aquí nomás con hacer este proyecto él generó 300.000 pesos a lo mejor eso es lo que estaban buscando y por eso ya dejaron de compartir información no sé o sea no sé igual solamente hace 4 días dejaron de compartir la última información o la última jugada que mandaron fue octubre 5 estamos a octubre 9 a lo mejor empiezan a compartir mañana ahorita en la tarde no sé es solamente mi especulación qué opinas al respecto a lo mejor hay otro canal o ustedes tienen alguna otra información la cual le expliqué algo diferente pero esto es mi experiencia hasta ahorita ha habido ganancias como les digo si sigues todo al pie obviamente va a haber apuestas perdidas apuestas ganadas pero al final del día lo que importa es que pues estás en números verdes ¿no? hasta aquí el video si gustas dejar alguna pregunta házmela saber o algún comentario a lo mejor hay algo que yo no sé házmela saber también para avisarle a todos ustedes y pues nada no olvides dejar tu like y suscribirte al canal cualquier comentario aquí seguimos en las actualizaciones saludos saludos saludos